Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, ha muerto hace aproximadamente una hora. Falleció luego de que estuviera internado hace algunos días en el Instituto de Nutrición. Y bueno, pues seguimos con enorme atención el tratamiento que recibió en esos días en nutrición. También pudieron darlo de alta, sin embargo, sin embargo, desde el día de la alta, fueron muy cautelosos al momento de compartir la información. Y aclararon que el maestro Márquez, pues no se encontraba bien, que seguiría convalesciente en su casa, que seguía pues delicado. Sin embargo, pues recibimos desde luego con enorme agrado la noticia de que había sido ya dado de alta y que podía haber sido trasladado a su casa en el sur de la Ciudad de México. Su hijo Gonzalo estuvo constantemente pues atendiendo a los medios de comunicación, poniéndonos al tanto de la salud de su padre. Y bueno, pues lamentablemente ha fallecido ya el maestro Gabriel García Márquez. Pues colombiano sí, pero mexicano también, vivió aquí gran parte de su vida, escribió aquí gran parte de su obra. Y más que colombiano, mexicano, pues es de todos Gabriel García Márquez. Es del mundo, el maestro, el gran escritor, el periodista. Ha fallecido luego de esta convalescencia, pues nada sencilla. Así que ha muerto este premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez libraba una batalla contra el cáncer, contra esta terrible enfermedad siempre. Y bueno, pues lamentablemente ha muerto.